Bueno Mozart, estrenaste un tema ayer, nos gustaría que nos hables un poco de esto, porque nos dio mala atención, que es nuevamente una colaboración con un artista joven que no conoce, en este caso está incluso preso, y eres de los pocos que usa el recurso de la música para ayudar a jóvenes que tienen el mismo sueño que tú crees. Imagínate, eso es de naturaleza, a mí me gusta ayudar siempre, vi a este joven, lo veo con tanto talento y preso, o sea, era imposible él hacer ese video o grabar una canción de esa calidad, aunque fue mandando nota de voz, fue mandando nota de voz, buscamos un ingeniero de sonido en Miami, mandé a hacer la pista, pedí un permiso en la victoria, y ya ahí está la canción, un tema de corte social, de superación, y que la gente se identifica. Entonces, después de tu contrato con Promotion, estamos esperando con ansia ya ese nuevo disco, ¿cuándo sale y qué vamos a esperar? Sale este año, no te voy a dar una fecha específica porque a veces hay cambios y no quiero quedar mal, pero este año sale. ¿Pero el próximo tema que va a estar lanzando en Promotion, o sea, ya...? No, no, el próximo tema no, ya el disco completo. Antes de la producción van a salir cuatro canciones, como para fogear, tiene como una atrás de otra, pam, 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 y luego viene el disco. ¿Y colaboraciones? Bueno, en el disco, tenemos colaboraciones con Ozuna, con Nicky Jam, Kazoo, Aikon, Kim Manny Malin, hay mucha colaboración. ¿Podemos esperar ver al Mozart ese de la calle que estuvo en un momento tipo número uno que estuvo en el disco, o a ese Mozart nuevo que canta canciones como Levántate, que muchos dicen que son canciones para niños? Ahí hay de todo. Y esas canciones que yo hago no son para niños. Lo que pasa es que... Dos... Dos o tres idiotas de la industria comenzaron con ese relajito. Tú sabes que el idiota, el otro idiota también se lo cree, pero ninguno entra en donde yo entro. Anoche, por ejemplo, yo estaba tocando en el Country Club, una fiesta privada, bien paga. Entonces me siguen mucha gente mayores que dicen, escucho el género por ti. Simplemente yo estoy en todas las clases sociales, en todas las edades. No es que yo hago música para niños, porque si no yo estuviera cantando en el club de Icha. ¿Qué ha hecho tu vida diferente a tus colegas que han contado con ese éxito? No, hacer lo que me gusta. Hacer lo que yo crea. Créer en mí, simplemente. ¿Qué es lo que tú crees? Bueno, que así es que deben de hacer la cosa y eso es lo que me funciona. ¿Cuál ha sido su ingrediente en esa fórmula que tú has implementado? Sopita con salsa. Mosa, en un momento se habló el año pasado de que venían con un concierto en solitario, o sea, en el Quisqueya. ¿Qué hay de hacerte en eso? Si tienes todavía la intención de hacerlo. Bueno, mucha gente... ¿O son los rumores? Mucha gente querían... No, que yo lo hago, que la oferta, que esto, que los otros. Yo estaba abriendo a hacerlo, pero dije que hay que esperar el momento para hacerlo. No simplemente vamos a hacerlo, porque lo vamos a hacer. ¿Qué es eso? ¿Te gustó el nombre del soltero de oro que le puso Luis Medrano al concierto que viene en el barco en el cuarto plazo? ¿El soltero de oro? No sé si has visto la ficha, así que... Luis Medrano te está vendiendo el soltero. No los vito, no los vito. Ahí da que yo vea Medrano. No te lo mandas. ¿Pero tú no viste un salveje? No, ¿y cuándo es eso? ¿En junio? No, yo no sabía eso. ¿Y del concierto tampoco sabía? Es que yo tengo muchas cosas. Por ejemplo, hoy yo tengo uno en Santiago y mañana tengo dos en la capital y tengo que venir el mismo día para atrás. Y yo voy a estar pensando y que en junio. ¿Y el próximo paso en tu carrera? ¿Para qué culminar? Bueno, el próximo paso se sabe que es mi producción, vendrán más colaboraciones, vendrán otro año, estaré en otro mercado, pero siempre estamos subiendo escalones. Bueno, el próximo paso lo daré con los pies. Puedo estar mucho.